Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias a la diputada Maribel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en esta Cámara de Diputados, por la invitación a este diálogo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología han dado a la humanidad las condiciones para satisfacer de mejor manera sus necesidades y enfrentar retos ante 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 sin sospechados. La lucha espacial de mediados del siglo pasado permitió a la humanidad disfrutar de los beneficios con los que hoy contamos para enfrentar esta pandemia como son el internet y los teléfonos inteligentes. A diez años de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, se vislumbran importantes proyectos que podrán potenciar el desarrollo de un área de ciencia que tiene en el firmamento su mirada puesta, pero los pies bien firmes en sus alcances. El programa institucional de la Agenda 2020-2024 establece las bases para promover alianzas estratégicas con las universidades públicas y privadas, gobiernos locales y empresas que permitan a nuestro país la transformación tecnológica y pasar de consumidores de tecnología a desarrolladores. El anuncio de la Agencia Espacial Latinoamericana es también un proyecto que pondrá a nuestro país a la vanguardia y que requerirá del gran talento de los científicos mexicanos. Si bien es cierto, el presupuesto es limitado, los recursos de una gestión eficiente sin duda generarán sinergia con el Congreso y en particular con la Cámara de Diputados para consolidar una agenda estratégica para reforzar el marco normativo y el apoyo para proyectos relevantes que impulsen el desarrollo de la industria en nuestro país. Desde la Comisión de Puntos Constitucionales realizamos las consultas económicas y jurídicas para el análisis de las propuestas sobre la materia que tenemos presentadas. A la brevedad resolveremos lo conducente. Es un gusto participar con ustedes en este proceso de transformación para el beneficio de la ciudadanía y el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias.